Vamos Tranquilo, eh, Nathan, tranquilo No, con un maricón otro me siento ¿Te como una bola? ¿Qué? Carlos, ¿eh? Bueno, sí, sí, pero... La mano izquierda, venga Están las chulas ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vís closed! Gracias. 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 No hay nada, pero no sé. Muy bien, Jonathan. ¿Vas a hacer alguna cosilla más? Dale, dale, Alfonso. Sí, sí. Inténtalo otra vez que te va a salir bien. No hay nada. 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 No hay nada.